La idea sobre todo de esta iniciativa es que aprovechamos para conocer los colegios de nuestra comarca y también cuando llegamos explicamos a los niños qué es la comarca del Bajo Aragón Histórico, cuáles son nuestros pueblos, colgamos las estrellas en la redacción y prácticamente ya no caben, participan yo diría que casi todos los colegios del Bajo Aragón Histórico y está muy reñido, votamos los trabajadores de la comarca y siempre hay debate sobre qué postal te gusta más, qué estrella va a ganar. Dentro del proyecto de plástica que estamos realizando en el centro, que se llama Concienciarte, estamos trabajando las tres R de reusar, utilizar y reciclar y fue un trabajo en común, el del concurso, cogimos el concurso como excusa y trabajamos el Concienciarte y la verdad que nos quedó un trabajo muy bonito. Pues la verdad que con mucha emoción porque llevamos muchos años participando y estábamos deseosos ahí cada año superándonos y por fin ha llegado el premio. Y la verdad que se lo pasan genial, que desde el principio, antes incluso de abrir los regalos, son siempre super felices, participativos, nos encanta que nos den besos, que nos den abrazos, de lo contentos que se ponen y esa ilusión anticipada a la Navidad. La verdad que nos ayuda mucho a empezar el año con mucha energía a los periodistas de la comarca y a todo el grupo de comunicación y a seguir trabajando por el territorio. Porque hemos ganado el concurso de la comarca de las estrellas de papel. Corté trozos de papel de periódico y luego nos pegué la estrella. Nos han dado regalos y muchas cosas. Lo que a mí me gustaba ha sido lo que se come. El disfraz. Una carpita de diferentes tamaños. ¿Y cuál es tu disfraz? ¿Qué te ha salido? De Papá Noel. ¿De Papá Noel? ¿Y te lo vas a poner? Sí. ¿Cuándo? Cuando sea Navidad. ¿Y qué es lo que más te gusta de la Navidad? Pues que estar con mi familia. Me ha gustado todo. ¡La Guadalcana!